Bueno, efectivamente, nosotros en el 2019, al asumir la gestión, evidenciamos que se había paralizado una obra. La causal habían indicado que era por conflictos sociales, ¿no? Como sabemos, todo proyecto tiene un ciclo y el ciclo de este proyecto de Urubamba fue interrumpido, ¿no? O sea, lo ideal es iniciar una obra y concluirla y entregarla a los beneficiarios, sea una junta, sea un barrio, ¿no? Pero, sin embargo, acá en el sector de Urubamba no pasó eso. Entonces, sin embargo, nosotros hemos iniciado realizar el saldo de obra, siempre con la venia del sector, que es vivienda, porque vivienda asignó un presupuesto de 5 millones y, sin embargo, esos no fueron ejecutados adecuadamente. Pero como la continuidad de obras tiene que darse, nosotros ya hicimos todos los esfuerzos en el 2019 para obtener el informe favorable de financiamiento para retomar esta obra inconclusa y, obviamente, que va en contra de la salud, no solamente de la zona de Urubamba, sino de todos los que están aguas arriba, porque la contaminación, por ejemplo, en los niños es general. Si se da en una vivienda de Urubamba, también se puede dar en otras viviendas aledañas. Quizás, para comentar, esta obra también ha pasado a Procuraduría con unos informes para realizar las respectivas denuncias a los exfuncionarios y a los profesionales responsables, debido a que se detectó en un peritaje que hizo la municipalidad con un perito acreditado, se detectó los pagos indebidos en algunos metrados de la obra. Habiendo pagos indebidos, eso ya no es materia nada más de responsabilidad civil, sino de responsabilidad penal.